Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la serie de webinars de 2021 del CIRC Colombia. Yo soy David Escobar, del equipo coordinador del CIRC Colombia. Y pues seguimos en esta ronda de diferentes espacios de webinars para contarles a ustedes o compartir con ustedes diferentes temáticas asociadas a tecnologías, experiencias, buenas prácticas, tips para poder publicar, hacer un buen uso de datos sobre biodiversidad. Y de esta manera busquemos mejorar nuestras habilidades y nuestras capacidades en la gestión del conocimiento de la biodiversidad. Para los que nos acompañan por primera vez, porque sé que hay muchas personas en la sesión de hoy que no han logrado estar en los seminarios anteriores. Les cuento cómo es la dinámica. Es un espacio de máximo 60 minutos que lo dividimos generalmente en dos partes. Una primera parte de aproximadamente 30 minutos de seminario por parte de nuestro invitado especial. Y el tiempo restante lo enfocamos en dar respuesta a las dudas e inquietudes de todos ustedes que nos acompañan a través de Zoom o a través del streaming que tenemos en YouTube. Para quienes nos siguen en Zoom, pueden usar el botón Q&A para hacer sus preguntas y de esa manera nosotros podemos identificarlas rápidamente y priorizarlas para nuestro invitado al final de su intervención. Para los que nos siguen a través de YouTube, pueden usar el chat y también ahí vamos a rescatar sus preguntas para transmitírselas a nuestro invitado. Para todo esto, pues vamos a tener un equipo detrás de producción que nos va a ayudar con todo este ejercicio. Si ustedes no necesariamente quieren hacer preguntas, sino quieren simplemente hacer un comentario, una opinión, dar los buenos días, pueden usar el botón del chat y pues por ahí podemos interactuar todos de esta manera. Hoy tenemos un tema que desde mi punto de vista es maravilloso, es la georreferenciación. Ese ejercicio de asignar coordenadas a datos sobre biodiversidad es que a veces parece un ejercicio sencillo o un ejercicio que subestimamos y tiene una gran importancia dentro del alcance o la incidencia que puede tener un dato sobre biodiversidad luego de que es colectado. Y cuando esto no se hace bien o simplemente no se hace, pues son datos que pierden muchísimo valor al momento de querer lograr incidir en tomas de decisiones, en nuevos procesos de investigación, en nuevos procesos de educación. Y pues hoy tenemos el placer de contar con Ricardo Ortiz. Ricardo, bienvenido, que nos va a contar sobre este ejercicio. Ricardo es ingeniero ambiental de formación, especialista en sistemas de información geográficos y pues lleva vinculado con el equipo coordinador del CIP Colombia varios años en el área de interoperabilidad y administración de contenidos liderando diferentes procesos de calidad, limpieza y por supuesto georreferenciación de datos sobre biodiversidad que están siendo publicados a través del sistema. Ricardo se ha encargado de liderar estos procesos en diferentes momentos de fortalecimiento a colecciones biológicas que hemos realizado enfocando los esfuerzos justamente en este tipo de datos y en una geografía como la nuestra que pues no es tan fácil, no es tan sencilla con tantas, pues con esa diversidad topográfica con la cual contamos que hace todavía el ejercicio de georreferenciación mucho más retador. Así que bienvenido, Ricardo. El auditorio es tuyo y el micrófono también. Pues como bien decía Daire, gracias por la presentación. Bueno, y vamos a hablar de cómo georreferenciar datos sobre biodiversidad, enfocándonos en los métodos, digamos un poco de contexto sobre los protocolos que hay para la georreferenciación y algunos tips para planear los proyectos, digamos, con este tipo de alcances y no morir en el intento de lograr unos datos georreferenciados. Primero, vamos a hacer como una aclaración respecto a qué es la georreferenciación y recordemos que acá tenemos o manejamos dos tipos de conceptos para la georreferenciación que es la georreferenciación en campo y la retrospectiva. Entonces en campo pues se refiere a todo este tema de uso de GPS, GPS diferenciales con estaciones en tierra, los celulares que ahora vienen con sus dispositivos GPS incorporados que también tienen cierta precisión y la georreferenciación retrospectiva que como bien les decía Airo al inicio, pues lo que busca es tratar de recuperar las coordenadas o la información geográfica para espacializar datos sobre biodiversidad en este caso. En esta presentación nos vamos a estar enfocando principalmente en la georreferenciación retrospectiva. Sin embargo, sobre la georreferenciación en campo, más adelante les comento sobre un documento donde pueden encontrar alguna información muy valiosa sobre la precisión de los diferentes dispositivos GPS que ustedes pueden utilizar en campo para la captura de coordenadas. Entrando en materia, pues ya vamos a la definición de qué es la georreferenciación. Entonces uno podría decir que, digamos, una hipergeneralización de la definición es cómo convertir la descripción textual del sitio donde ha sido colectado un espécimen, es decir, una localidad, en coordenadas geográficas. Tener una latitud y una longitud que nosotros podamos espacializar. Y para espacializarla tenemos que hacerlo dentro de un marco de referencia espacial, ya sea lo que algunos de ustedes han escuchado como WGS 84, Magna Sirgas, que es como el sistema de referencia sobre el cual yo voy a montar mis coordenadas sobre un mapa, sobre una visualización geográfica. Esto lo estaba diciendo John Visorek ya hace más de 20 años cuando se comenzó a trabajar en el tema, aunque ya habían unos referentes anteriores. Pero aquí empezó a tomar un poco más de relevancia y sobre todo para el 2004, cuando Visorek y compañía publicaron un artículo enfocado en el método Radio Punto, que era un método novedoso para la georreferenciación de localidades a partir de las descripciones de localidad. Digamos que aquí surgió algo interesante y es que a partir de esta metodología empezaron a surgir varios documentos enfocados en este tema, que se basaban en buenas prácticas de georreferenciación, guías rápidas, protocolos y todos estos se han venido actualizando y versionando en el tiempo para garantizar que se adapten a los nuevos cambios en las tecnologías que han habido. No es lo mismo los GPS actuales que los GPS que se estaban manejando sobre los 2000, pues no se contaba con esta tecnología en celulares, etcétera. Entonces, todas estas actualizaciones han contribuido a que, digamos, estos documentos estén frescos para su uso, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué es importante georreferenciar? Bueno, pues para compartir datos estandarizados sobre biodiversidad que llegan a plataformas internacionales como GBIF y OVIS, de los que ya hemos hablado en esta serie de seminarios, digamos que estos son los datos primarios que van a usar otras instancias, como por ejemplo, para la construcción de variables esenciales sobre biodiversidad, para la construcción de modelos de distribución de especies que sabemos que son esenciales para la toma de decisiones y que tienen un impacto político incluso, también nos impulsan o nos ayudan a comparar variables biológicas contra otras variables ambientales de amenaza, como por ejemplo los incendios forestales o deslizamientos o deforestación y también para conocer o entender dónde están los vacíos de información, donde hay una mayor riqueza de biodiversidad en el país o a nivel global. Entonces, digamos que el impacto de los datos georreferenciados dentro de los pilares que maneja la información sobre biodiversidad, como ya hablamos de información de registro, temporalidad, taxonomía y geografía, en esta ocasión nos vamos a enfocar en la geografía porque también, digamos, que permite, le da un plus a la información biológica para su uso. Listo, entonces ya tenemos un poco el contexto de dónde surge esto y el método georreferencia y el proceso de georreferenciación y ahora vamos a cómo georreferenciar. Pues bueno, hay diferentes métodos, digamos que ahorita les hablaba del método radio punto, pero han habido otras aproximaciones. Por ejemplo, tenemos el método de punto en el que simplemente asignamos una coordenada a una entidad geográfica, entidad geográfica llámese en este caso el santuario de fauna y flora de galeras para este ejemplo, en el que toma un punto, una coordenada dentro de este parque, que si bien puede coincidir como con el centro del parque, no cubre toda la extensión y si tengo una localidad de este tipo que dice que una observación realizada dentro del parque, esta coordenada no me está cubriendo todas las otras posibles opciones o sitios donde yo pueda haber hecho esa observación. En ese sentido surge otro método que es la caja delimitadora, en el que yo tengo que guardar cuatro coordenadas o dos coordenadas como mínimo, una esquina superior derecha y una esquina inferior izquierda, en la que yo voy a encapsular ese polígono, esa entidad geográfica de interés y voy a decir que dentro de esa área está documentado o fue realizada la observación o la colecta de determinado especímen, si bien es un poco más precisa que el método punto, pero su documentación es un poco más compleja porque ya en paso de tener una sola coordenada a manejar dos o cuatro coordenadas, entonces se vuelve un poco más complejo en ese sentido y también hay algunas sobreestimaciones porque el método del cuadrado pues si ven hay unas esquinas donde va a aparecer información y ya está por fuera del polígono de la entidad geográfica de interés, igual va a quedar cubierta por esta caja delimitadora. Y el otro método es el del polígono, que es el favorito para muchos porque suele ser el más preciso, obviamente si yo digo que el santuario de fauna y flora de galería, si tengo el polígono digitalizado del santuario, pues digamos que estoy cubriendo con precisión las opciones sin sobreestimar ni subestimar ningún área. ¿Cuál es el inconveniente con este método respecto a su documentación? Es que todos estos vértices van a corresponder a una coordenada, entonces si yo tengo un polígono extremadamente fino voy a tener muchísimas coordenadas que documentar, entonces voy a tener que usar formatos para la documentación o para el almacenamiento de datos geográficos que tienden a ser mucho más pesados, entonces nuestras bases de datos biológicas empiezan a adquirir un mayor volumen y empiezan a concentrar una mayor cantidad de información geográfica, lo que las puede hacer complejas en su manejo y administración. Entonces esa es una desventaja del método del polígono. A partir de estos métodos, entonces Visorec y compañía pensaron en un método que digamos que parte de algunos principios de los anteriores que les mencioné, pero es mucho más fácil y práctico en la documentación y se construye con unas metodologías y unos pasos claros que permitan su replicabilidad. Entonces es como un, un, dos, tres. Entonces el paso uno es tener una descripción de localidad, identificar el tipo de localidad del que estoy hablando y a partir de eso evaluar unos criterios con la metodología que voy a usar para georreferenciarla. A partir de esa localidad en el paso dos voy a ubicar una coordenada. En ese caso miren que coincide un poco con el método de punto. Yo ubico una coordenada en este punto medio que se va a denominar centroide, que es el centro de masa del polígono, de la extensión total de esta localidad que en este caso es una entidad geográfica que es el santuario de fauna y flora de galeras. Ahí tomo mi coordenada y partiendo de esa coordenada como un punto de partida voy a establecer un radio de incertidumbre que es básicamente una distancia que se va a comportar como el radio de una circunferencia en el cual me va a permitir encapsular toda esta entidad geográfica. Entonces miren que voy a documentar o tendría para documentar dos elementos importantes, las coordenadas y un radio de incertidumbre. Entonces tengo dos campos que documentar, dos elementos que documentar. Entonces tiene unas sencillas respecto a la documentación, digamos respecto al método del polígono y también tiene un poco de sobreestimación, lo vemos más adelante, pero aquí lo importante es que ese radio de incertidumbre obedece a una metodología muy, podríamos decirlo que es estricta, en la que a partir de la localidad yo establezco qué distancia es la que voy a usar para calcular ese radio de incertidumbre, lo que me va a facilitar que yo pueda replicar esta metodología más adelante y poder verificar la georreferenciación de los registros. Entonces partiendo de ese 1, 2, 3 en donde arrancamos desde la localidad, pues vamos a profundizar un poco sobre la localidad, los tipos de localidades que solemos encontrar en los datos sobre biodiversidad y dar algunos ejemplos. Entonces los tipos de localidades por lo general se tienden a dividir como en dos tipos grandes, de acuerdo a las nuevas guías rápidas de georreferenciación, que son las entidades geográficas, que es lo más común. Una entidad geográfica entiéndase como todos estos sitios nombrados que se manejan a nivel nacional y global, como todos estos gaceteros de nombres, como por ejemplo, no sé, el Cerro de Monserrate, el Museo de la Piedra, Isla Gorgona, todos estos son entidades geográficas que tienen o no una extensión o una delimitación. También hay unas localidades que se describen a partir de distancias y las distancias se pueden describir de distintas maneras, como solo una distancia, la distancia a lo largo de una ruta, como 20 kilómetros a lo largo del río o 20 kilómetros por la carretera entre X sitio y Y sitio, y distancias con direcciones ortogonales o orientaciones cardinales. Entonces, tantos kilómetros al este y tantos al norte o al oeste de X punto de partida. Entonces, vamos a ver con algunos ejemplos cómo funciona la georreferenciación para este tipo de localidades, aunque claro, hay muchos. Cuando uno ya está trabajando con datos sobre biodiversidad, sobre todo de colecciones biológicas, la diversidad de la documentación de las localidades es muy amplia, pero digamos que esto es una forma de generalizarlas para facilitar la georreferenciación. Entonces, arranquemos con las entidades geográficas. Como les decía, esto es lo más común. O sea, siempre una localidad va a tener asociado a una entidad geográfica, ya sea como punto de partida o como foco del lugar de la observación o la colecta y sobre el cual se va a realizar la georreferenciación. En este caso, tenemos una entidad geográfica que, como les decía, se refiere a estos sitios nombrados que pueden o no tener un límite bien definido. Entonces, por ejemplo, tenemos centros poblados, corregimientos, inspecciones de policía, veredas que son muy comunes en las localidades y tenemos sitios específicos, como pueden ser los cerros, parques nacionales, islas e incluso también aplica para este caso las intersecciones de carreteras o las intersecciones de ríos. Por ejemplo, la desembocadura de una quebrada en un río. Ese tipo de localidades son muy precisas porque casi nos dan un punto exacto, que es el punto de la intersección. Entonces, son fáciles de georreferenciar, digamos, le pongo entre comillas porque depende que uno encuentre con facilidad la información del polígono, perdón, las líneas de las vías o de los ríos y quebradas. Pero digamos que ya la ubicación del punto es muy precisa y digamos que no tiene tantas ambigüedades. Vamos a ver un ejemplo de una entidad geográfica bien delimitada. Entonces, aquí tenemos en la imagen la cabecera del municipio de San Agustín. Yo puedo delimitarlo, por ejemplo, a partir del área construida o el área urbana y muy seguramente si busco información geográfica en algún repositorio de actos abiertos sobre geografía a nivel nacional, pueda que encuentre las cabeceras municipales. Ahora, si sigo el método radio punto, ¿qué es lo que tendría? Pues tendría un punto A en el que yo ubico la coordenada, que sería este centro de masa del polígono y tendría una distancia B que correspondería al radio de incertidumbre que va a intentar cubrir toda el área, toda el área de la extensión de esta cabecera municipal. Porque si bien la localidad dice en la cabecera, no me especifica en qué punto de esa cabecera. Entonces, la observación puede estar dentro de esta área que cubre toda esta extensión de la cabecera. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una entidad geográfica que no es tan fácil de delimitar? Como por ejemplo, cuando hablamos de cerros o de montañas. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el cerro Las Cruces. Entonces, cuando uno está en cadenas montañosas, pues casi que una montaña no se ha terminado de acabar y ya está arrancando la otra. Entonces, es muy difícil uno decir cuál es el nombre y cuál es la extensión. Hasta qué punto yo digo que esto hace parte del cerro o ya no hace parte del cerro. Entonces, para eso uno se puede ayudar de otro tipo de información que está disponible en muchos repositorios de datos geográficos, como por ejemplo, los contornos, que serían como isolíneas que describen las elevaciones y donde cada una de estas líneas, pues corresponde a una elevación. Entonces, a partir de eso uno se puede guiar y definir, ah, bueno, que dentro de este cerro, de esta ubicación, yo encuentro que este es el cerro Las Cruces y que más o menos cubre estos contornos o estas líneas de elevación. Entonces, yo lo puedo delimitar igual a partir de un centroide entre ese polígono que va a formar esa isolínea de elevaciones y luego voy a establecer una coordenada A y una incertidumbre B que va a distribuir como toda esa área que está, que comprende la extensión total de ese cerro. Esos son como unos ejemplos básicos, hay unos ejemplos un poco más complicados, pero estos son como, por decirlo así, los más comunes. Ahora arranquemos con las localidades que tienen desplazamientos y este es un tipo de localidad que es particularmente complicado porque tiende a agregarle mucha incertidumbre a las localidades. Entonces, tenemos en este caso una distancia, digamos, una localidad, una entidad geográfica de partida y una distancia, pero en la que nos establece una orientación o un punto específico de intersección con otro tipo de entidad geográfica que me permita darle una orientación al sitio donde voy a ubicar la coordenada. Por ejemplo, tengo a 30 kilómetros de la entrada principal. Yo tengo un punto de partida, pero esos 30 kilómetros pueden ser en cualquier orientación. No sé si son 30 kilómetros al norte, al sur, 3 kilómetros hacia algún sitio específico. Entonces, casi que el sitio que me están dando como referencia tendría que tener una circunferencia de 30 kilómetros porque alrededor de 30 kilómetros de esa zona puede estar el sitio donde se observó colecto el especímen. Como vemos en este ejemplo, a un kilómetro de San Agustín. Digamos que siguiendo como un poco con este ejemplo para que sea más claro. Entonces, claro, yo tengo la extensión de San Agustín porque no sé desde qué punto se partió en San Agustín porque San Agustín tiene una extensión. Yo no sé si lo tomaron cerca a la salida de una vía o lo empezaron a medir desde la plaza central de San Agustín o en una esquina o en la casa del observador. Como no lo sé, entonces ubico el centroide y tengo en cuenta la extensión del polígono. Y luego tengo que añadirle el kilómetro porque yo no podría asignarlo en ninguno de estos sitios como, ah, claro, asigno la coordenada aquí. No podría porque ese kilómetro yo no sé si se refiere a qué dirección, digamos que puede ser alrededor de toda esta circunferencia, todo este perímetro podría estar el sitio de observación que me están describiendo en la localidad. Entonces, digamos que aquí uno partiría de asignarlo en este punto A, la coordenada, pero tendría una incertidumbre muy grande. Otro tipo de localidad son los que describen distancias a lo largo de rutas. Este tipo de localidades son muy importantes porque son esenciales para la captura de datos que se toman, de datos hidrobiológicos, de plantas ribereñas, todos estos datos que se toman en riberas de ríos o al borde de carretera, que también es muy común en las salidas de campo. Entonces, se para un momento, todos se bajan, van a unos kilómetros alrededor de la carretera, hacen observaciones y vuelven. Hay muchísimas localidades que son de este tipo que dicen por la orilla izquierda saliendo de la carretera, etcétera, etcétera. Entonces, es como súper común y es un tipo de localidad bien importante para tener en mente cómo referenciarlo. Entonces, en este tipo de localidades uno tiene también un punto de partida, una entidad geográfica de referencia y una distancia de desplazamiento a lo largo de una ruta. Por ejemplo, 30 kilómetros por carretera desde Barbacoas a San Isidro. Entonces, tengo una distancia y un punto de partida y una dirección, ¿sí? Y tengo una ruta que seguir, que es la carretera. También tengo 50 kilómetros río abajo y acá pongo o subrayo río abajo, río arriba, porque es súper importante cuando uno está hablando de cuerpos de agua, entender la dirección del agua, porque puedes decir 50 kilómetros por el río, pero uno no sabe si es río arriba, río abajo. Es decir, hacia qué, hacia en qué dirección me voy a desplazar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veámoslo acá con el que tengo en la imagen, que es un kilómetro río arriba. Si yo no hubiera especificado que río arriba, me pude haber ido por el mismo río, pero en dirección contraria, ¿sí? Entonces, esto es importante. Uno dice, pero en un polígono, en una línea, ¿yo cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta si estoy yendo río arriba, río abajo? Uno se da cuenta por la orografía. Entonces, claro, cuando uno monta las elevaciones, uno se da cuenta dónde están los puntos más altos y dónde están los puntos más bajos y así, pues, determina que, pues, el cuerpo de agua va a ir en esa dirección de lo más alto a lo más bajo. Entonces, uno puede determinar como esa direccionalidad del agua, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este ejemplo tengo un kilómetro río arriba de la desembocadura. Entonces, en este caso, yo fijo, bueno, la desembocadura de un río. Entonces, yo acá tengo mi río, tengo el punto de la desembocadura y me devuelvo río arriba un kilómetro, siguiendo la ruta del río, como muestra la línea punteada. Yo me devuelvo y llego hasta este punto, que sería el punto donde yo tomo la coordenada. Y aquí la extensión, pues, ya no va a ser todo el río. Si yo no definiera esa distancia, pues, casi que mi extensión tendría que ser todo el cuerpo de agua, ¿sí? Por empresas localidades que dicen, no sé, quebrada la piola. Digamos que ahí tendría que tener casi que cubierta una circunferencia que me cubra todo el cuerpo de agua, toda la quebrada, para que sea, digamos que para que cubra todas las posibilidades dentro de ese cuerpo de agua para documentar la coordenada. En este caso, esta incertidumbre va a estar asociada, esa es la medida de la distancia. Ya ahorita lo vamos a ver con más detalle. Pero yo no sé con qué precisión la persona midió un kilómetro río arriba. Si fue con un GPS, si fue a ojo, si se fue caminando, y que eso fue lo que calculó. Entonces, yo a ese kilómetro que el colector me da también puede tener asociada una incertidumbre como en la precisión de esa medición. Entonces, cuando yo ubico esa coordenada, esta precisión va a estar asociada a una incertidumbre del kilómetro, o sea, de la distancia que me están reportando para georreferenciar. Veamos otro tipo de localidad. Este es menos común, pero me parece muy interesante y es las localidades que tienen direcciones ortogonales. Y aquí entramos un poco como con este tema de la dirección y la cardinalidad. Entonces, este tipo de localidades tienen un punto de partida, una entidad geográfica de partida, y un par de direcciones ortogonales a partir de las cuales yo fijo la coordenada. Entonces, digo cinco kilómetros al norte y tres kilómetros al este. Entonces, uno se puede ir como ortogonalmente hacia el norte, o hacia el norte, ortogonalmente es como, digamos, que ir en línea recta. Y puedo fijar como el sitio de la ubicación de la coordenada. Veamos el ejemplo que tenemos en la gráfica. Entonces, digo dos kilómetros al este de San Agustín. Entonces, me paro en San Agustín. Como no sé desde qué punto partí en San Agustín, voy a partir desde el centroide, pero miren que tengo que tener en cuenta la extensión de San Agustín. Entonces, parto de San Agustín dos kilómetros hacia el este y luego me muevo un kilómetro hacia el norte. Aquí voy a fijar mi coordenada. Aquí fue donde se realizó la observación. Si bien esto es muy preciso, pasa lo mismo que en el caso anterior. Yo le tengo que asociar una incertidumbre también respecto a las distancias, porque no sé cómo se midieron esas distancias. Este tipo de localidades es muy común en registros biológicos antiguos porque los hacían sobre mapa. Entonces, iban con el mapa terreno. Los mapas tienen una escalita para medir distancia siempre en la parte de abajo. Entonces, se medían esas distancias y digamos que se tenía como un estimado y lo podían hacer como con esa orteabanalidad. Tantos al norte y tantos al este o tantos al este y tantos al norte y ahí fijaban la coordenada. Entonces, era una descripción detallada, pero que se ajustaba mucho como a esa cartografía impresa que se manejaba en las salidas. No es tan común verlo en las descripciones de las localidades que se hacen actualmente. Entonces, este es un tipo de localidad que uno puede encontrar para georreferenciar. Esto era como para darles un contexto y ponernos más como dentro de nuestra mente cómo funciona el método Radio Punto. Pero aquí quiero hacer una observación respecto a la localidad. Nosotros hablamos de localidades, según el estándar Darwin Core, como la información más específica de la ubicación. Entonces, eso, digamos, hace referencia a un sitio específico, a una descripción textual. Pero cuando uno está hablando de georreferenciación y en un proceso de georreferenciación, uno tiene que tener en cuenta más elementos. Porque, digamos, no es lo mismo. Siempre oye el mismo ejemplo porque sí me parece muy idóneo para el caso nacional y es Río Negro. Pero aquí en Colombia hay muchísimos Río Negro que son veredas, que son específicamente ríos, que son centros poblados, que son, sí, sitios nombrados. Entonces, si mi localidad solamente dice Río Negro, me va a quedar muy difícil ubicar ese punto. Pero si yo estoy diciendo que es Río Negro en el departamento de Antioquia, es más fácil encontrarlo. Y si me digo que es Río Negro en el departamento de Antioquia, en el municipio, no sé, de Río Negro, entonces ya tengo, voy cada vez haciendo más pequeño las posibilidades donde yo puedo fijar esa coordenada. Entonces, aquí la localidad, uno en la georreferenciación tiende a ampliar un poco más y cubrirla con toda la información geográfica que me puede contribuir a asignar la coordenada con mayor detalle. Entonces, yo tengo localidad, puedo tener el país, el departamento y el municipio, como les decía. O puedo tener mucho más detalle, como por ejemplo la elevación. La elevación a veces es fundamental para poder ubicar registros biológicos, aunque también tiene sus retos. Y aquí hay algo que pronto va a sorprender a muchos y es las coordenadas. Entonces, todos dirán, ¿cómo? Pero si estoy tratando de ponerle coordenadas a una localidad y ya tengo las coordenadas, pues, ¿qué estoy haciendo? Entonces, quiero que se fijen bien en esta coordenada. Entonces, uno podría decir que ya tiene una coordenada y no necesito hacer nada más. Pero si miramos, esta coordenada le falta algo y es precisión. Bueno, miren que la coordenada solamente me está registrando grados y minutos para la latitud y para la longitud. Y entre un minuto y otro minuto, o sea, entre el minuto 12 de la latitud y el minuto 13 de esa misma latitud, puede haber más de dos kilómetros y medio de distancia. Entonces, la incertidumbre de esa coordenada es grande. Pues, relativamente, ¿no? Depende del contexto en el que uno lo mire. Entonces, esas coordenadas, aunque tengo una coordenada de partida, puedo espacializarla, verificarla, ajustar la coordenada al sitio específico que se describe en la localidad o a esa misma coordenada transformarla en grados decimales, que ya lo hemos manejado en otros seminarios de esta serie de webinars y de los ciclos de formación, convertirlas a grados decimales y asignarles una incertidumbre basados en la precisión de las coordenadas originales, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante sobre la incertidumbre y esos tipos de incertidumbre. Entonces, aparte de esos elementos de georreferenciación que veíamos en la slide anterior de la información geográfica, de la geografía superior, de las elevaciones, de las coordenadas, yo también puedo tener en cuenta otro tipo de elementos como, por ejemplo, las fechas de colecta, ¿sí? Que es la fecha exacta en la que los datos fueron observados. Esto es fundamental cuando estamos hablando de datos históricos, porque ahí sí entra la duda, como, ah, es que me están hablando de Boyacá o de algún departamento en la Orinoquía, pero hacia 1930. Entonces, en 1930 había muchísimos menos departamentos en Colombia, ¿sí? Eso se debió como a estandarizar como a partir de los 70s. Entonces, Boyacá en 1930 era mucho más grande que el Boyacá que conocemos ahora. Como por dar un ejemplo, no recuerdo si era específicamente Boyacá, pero en la Orinoquía muchos departamentos se hicieron nuevos con el tiempo. Vamos a ver que Colombia arrancó solo con ocho departamentos. Entonces, si yo me voy con datos muy antiguos, esa fecha me va a servir para delimitar que un departamento es mucho más grande de lo que me imagino para esa época. Lo mismo los colectores. Entonces, si me están hablando, no sé, que un espécimen colectado por Von Humboldt en tal año, pero pues digamos que el año no concuerda con las fechas de colecta o entonces o no era Von Humboldt o no era la fecha. Entonces, los colectores también me pueden ayudar o, por ejemplo, que encuentre un colector en una misma fecha, pero con un dato en la Amazonía y el otro en Antioquia. Entonces, yo digo, esto está raro porque no puede ser el mismo colector que esté en dos sitios tan diferentes en una fecha tan seguida o en la misma fecha. Entonces, alguno de los dos datos tiene algún error de georreferenciación. Entonces, estos son como campos adicionales que me permiten identificar ese tipo de errores y hacer validaciones sobre las coordenadas, pero no son los campos que uno comúnmente utiliza para georreferenciar. Lo mismo pasa con el hábitat o con la información geográfica. Cuando uno ya se va a poner súper detallado a georreferenciar solamente a partir de la información, digamos que teniendo en cuenta la distribución de la especie. Entonces, no, esta localidad está coordenada, debe estar mal porque esta especie no se encuentra dentro de esta distribución. Entonces, eso ya es más detalle que se le puede agregar a la georreferenciación. Pero, ¿qué pasa? Entre más detalle yo le ponga a la georreferenciación, entre más elementos incluya, más complejo se va a hacer el proceso y va a tomar mucho más tiempo y se va a volver un poco más frustrante porque no voy a poder cubrir la cantidad de registros biológicos que es necesario georreferenciar. Entonces, yo puedo tener como una complejidad media cuando estoy hablando solo de localidades o puedo tener un poco más complejo cuando empiezo a incorporarle elevaciones que las elevaciones les decía son una buena herramienta para georreferenciar, pero si voy a basar todas mis coordenadas, todas mis ubicaciones a partir de elevaciones me va a tomar mucho más tiempo porque mis localidades únicas se van a triplicar porque ya no va a tener, por ejemplo, solo el santuario de fauna y flora sino va a tener el santuario de fauna y flora a los 1.900 metros de altura, a los 2.000 metros de altura, a los 3.000 metros de altura. Entonces, cada uno va a tener un comportamiento y una incertidumbre diferente y si a eso también le agrego que quiero verificar contra fechas, contra colectores o contra la distribución de la especie, entonces el proceso de georreferenciación me va a tomar mucho tiempo y se va a hacer muy complejo. Entonces, hay que generar como estos constraints, como estas restricciones sobre el objeto o digamos el nivel de complejidad que yo le quiero agregar a mi proceso de georreferenciación. Vamos ahora entonces a hablar un poco sobre la incertidumbre. Ya les he hablado un poco de ella como para que nos familiaricemos con el concepto y cómo se ve espacialmente, pero voy a mencionarle algunos detalles sobre las fuentes de incertidumbre. La incertidumbre, como bien lo dice Conavio, dice que expresa que dentro de esa área de decir la circunferencia es donde existe la mayor probabilidad de encontrar una observación o un especímen colectado. Ese es, digamos, como el principio de lo que se busca con esta distancia de incertidumbre, la cual es una distancia que básicamente describe un radio, como ya vimos en las imágenes anteriores, que resulta en la combinación de varias fuentes de incertidumbre. Digamos que la que más les mencioné yo ahorita era la más común, que es la incertidumbre por extensión. Es decir, qué tan grande es la entidad geográfica que estoy refiriéndome en la localidad, pero hay otros tipos, hay otros tipos de incertidumbres, otras fuentes de incertidumbre, perdón. Y esto lo menciona Visorek en su artículo en el 2004. Entonces, una de esas es la precisión de las coordenadas, que tiene que ver con el ejemplo que les mencioné ahora. Entonces, entre más precisa sea la coordenada que yo haya tomado, menor va a ser la incertidumbre. Entonces, miremos, por ejemplo, lo que pasa con la coordenada que está en grados y minutos, como la que veíamos en el ejemplo anterior. Miren que aquí están los 2.600 metros que les mencionaba de incertidumbre, porque es la distancia entre un minuto y el siguiente minuto. Entonces, dentro de ese rango hay todo ese espacio, todos esos 2 kilómetros y medio casi de espacio entre un minuto y otro. A medida que yo le voy agregando decimales al minuto, o le voy agregando segundos a la coordenada, cuando se capturan en grados, minutos, segundos, miren que esa incertidumbre me va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, por eso es importante como documentar las coordenadas con mucha precisión. Y si lo hago en grados decimales, pues mucho mejor. Imagínense solamente documentar a la coordenada como 7 grados. Entonces, si yo documento 7 grados, pues miren, tengo casi 156 kilómetros de incertidumbre. Y si le voy añadiendo decimales, entonces le voy añadiendo un decimal, tengo 15 kilómetros, dos decimales tengo un kilómetro. Y así, si le agrego 5 o 6 decimales, ya voy a tener una precisión de cerca de 2 metros, que es como la medida ideal, ¿sí? Como para tener en cuenta la importancia de la correcta documentación de las coordenadas y documentarlas lo más completo posible, como nos las arroja el GPS, y si no configurar el GPS para que nos arroje con la mayor cantidad de decimales posible. El desconocimiento del dato. Entonces, otra vez, un ejemplo que siempre uso. El dato es como cuando le dan a uno una dirección. Entonces, le dicen a uno, carrera séptima con calle 45. Y yo tengo una empresa de entregas y tengo que llevar a nivel nacional y tengo que llevar un paquete a esa dirección. Si solo me dicen carrera séptima con calle 45, no voy a saber a nivel nacional de qué sitio me están hablando. Me tienen que decir de qué ciudad. Entonces, si me dicen, ah, es que es de Bogotá. Entonces, yo, ah, bueno, ahí sí puedo encontrarla. O es que es de Cali. Entonces, son sitios completamente diferentes. Y entre el uno y el otro hay un montón de distancia. Lo mismo pasa con el datum. El datum es como, para explicarlo de una forma sencilla, como la referencia espacial a partir de la cual yo espacializo una coordenada. Entonces, aquí tenemos como un gráfico que es muy común en internet que me muestra una coordenada en WGS84 para una longitud y una latitud. Y como esa misma coordenada, si la proyecto con diferentes datums, con diferentes sistemas de referencia espacial, elipsoides, etcétera, voy a empezar a caer en puntos distintos y me voy a empezar a alejar del punto real, que es este que está en la estrella. Entonces, eso mismo pasa en los datos sobre biodiversidad cuando no se documenta el datum con el que se capturaron las coordenadas. Aquí en Colombia, digamos que los más comunes son el datum Bogotá, que fue un datum que se incorporó más o menos como en los 70, 60, 70, algo así. Y el actual Magna Sirgas, que es muy compatible con el WGS84 porque usan el mismo elipsoide de referencia. Entonces, digamos que entre Magna Sirgas y WGS84 la diferencia no es mucha. Pero cuando yo hablo de datum Bogotá, porque hay algunos datos que se pudieron tomar con ese datum, sí hay un desplazamiento de 530 metros. Es decir, yo tengo un dato aquí en la estrellita y con datum Bogotá me está dando como por aquí. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta siempre, cómo documentar el datum. Siempre una coordenada va acompañada de un datum o un sistema de referencia espacial, porque si no, no sabría cómo pintarlo o cómo espacializarlo dentro de una herramienta así o un sistema de información geográfico, ya sean los populares Agis o Quantum GIS, etc. Otro es la fuente de los datos. Si yo estoy tomando mis datos a partir de un gacetero, de un diccionario geográfico, es decir, esa entidad geográfica a partir de la cual voy a georreferenciar. Entonces, ¿cuál es la precisión con la que determinaron ese punto? O si es cartografía oficial, ¿cuál es la escala con la que construyeron esa cartografía? Es uno cien mil, es uno veinticinco mil, etc. Todo eso suele o tiende a incorporarle cierta incertidumbre o cierta, sí, digamos que ambigüedad al punto donde yo capturé la coordenada. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles fueron las fuentes de datos con las que partí y cuál es la incertidumbre. Y para eso, los protocolos o metodologías de georreferenciación establecen, por ejemplo, un rango de incertidumbre y distancias de incertidumbre para las escalas, según las escalas que estemos usando. Bueno, aquí hay que mencionar como que, digamos, también pasa con estas fuentes que usamos a veces para encontrar sitios nombrados como el popular Google Maps o el Google Earth o Geonames o el extinto diccionario geográfico del IGAC, que es muy, aunque no cuenta con coordenadas, digamos que da una descripción muy detallada de la ubicación de los sitios, pero que ha estado desconectado mucho tiempo. Sin embargo, digamos que estas son fuentes importantes, digamos, el que tenga descargado el catálogo del diccionario geográfico, igual puede trabajar con él. Respecto a la precisión, la distancia y orientación, entonces aquí estaba lo que les mencionaba de la distancia. Entonces, yo puedo decir que me desplace 10.1 kilómetros al occidente de determinado sitio de referencia. Entonces, hay una incertidumbre que recomiendan estos protocolos, esto es adaptado a las mejores prácticas de georreferenciación de Visorec del año pasado. Me dice que más o menos debo tener en cuenta 0.05 kilómetros para adicionarla a esta distancia de incertidumbre, por, digamos, el detalle con el que fue descrito. Miren que entre más, menos decimales tienen, tienden a ser un poco más altos los valores de la incertidumbre y que se toman, digamos que partiendo de la misma unidad de medida. No se hacen transformaciones para identificar la incertidumbre o como la distancia, sino a partir de la misma unidad de medida y luego sí se hace la transformación a metros, porque, bueno, ahorita más adelante vemos cómo se tiene que documentar en el estándar Darwin Core. Y aquí ya con esto podemos entonces, como con este abrebocas que tuvimos, podemos empezar a pensar en cuáles son las ventajas y las desventajas del método radio punto. Entonces yo puedo decir que las ventajas que tiene el método radio punto es que es más completo que el método punto porque cubre como un área de incertidumbre todo el área de posible observación o colecta de un espécimen. Es fácil de almacenar, mucho más fácil de almacenar que una georreferenciación realizada a partir de polígonos porque solamente tengo que documentar la coordenada y la incertidumbre. Digamos que ese es el punto principal que captura el método. Tengo una menor, he invertido una menor cantidad de tiempo en la obtención o digitalización de polígonos complejos. Entonces si yo no tengo el polígono del cerro y quiero guardar todo el método de polígono, pues me toca digitalizarlo. Entonces eso pues me va a tomar un poco más de tiempo que solamente capturar un punto de un centro ID y tomar una distancia. Expresa la máxima extensión espacial de la localidad, minimiza costos en infraestructura de datos. Digamos que no es pesado documentar un par de coordenadas y una distancia, en cambio documentar todo un polígono sí. Y está basado en metodologías estandarizadas y replicables. Entonces todo lo que les expliqué está soportado por documentos oficiales que me dicen cómo debo hacerlo. Entonces si otra persona quiere volver a georreferenciar ese sitio, puede seguir esos paso a paso y encontrar nuevamente el mismo punto. O puede que con alguna diferencia, pero entonces también hay mecanismos de retroalimentación de esas georreferencias. Las desventajas que tiene el método radio punto es que digamos que para aplicar estas metodologías sí se requiere un poco de entrenamiento. Digamos que no es algo tan evidente o tan fácil digamos de entrada porque digamos que toca conocer muy bien la documentación, conocer algunos casos y hay que tener entrenamiento. Y el radio, igual que pasaba con el método del bounding box, tiene también a sobreestimar algunas áreas, sobre todo cuando hablamos de cuerpos de agua. Entonces digamos que el cuerpo de agua es lineal y cuando trazamos la circunferencia pues hay mucha zona que queda por fuera del cuerpo de agua que estamos tratando de georreferenciado de curir en esa área. Entonces digamos que eso es algo que no se cubre todavía tan bien, pero digamos que son mayores las ventajas que las desventajas desde ese punto de vista. Ahora, hablemos de la georreferenciación y el Darwin Core. Resulta que todos estos elementos o todos estos procedimientos de georreferenciación basados en método de radio punto se pueden adaptar para documentarse en el estándar Darwin Core. Lo más básico es la captura de las coordenadas. Entonces las capturas de las coordenadas las podemos documentar en décima latitud, décima longitud y en el geodetic datum. Acuérdense de la importancia del datum. También tengo la incertidumbre que tengo un elemento específico para documentarlo que es el coordinate uncertainty y metros. Es decir, tengo que documentar la incertidumbre en metros. Por eso ahora les hablaba de la transformación de kilómetros a metros porque después voy a necesitar esa distancia en metros para incorporarla y sumarla dentro del total de incertidumbre para una georreferencia. Y los elementos para documentar del proceso entonces es como quién georreferenció, qué fecha georreferenció, con qué protocolo lo hizo, cuáles fueron las fuentes que se usó Google Maps, Google Earth, que se usó cartografía oficial del IGAC. La verificación, el estado de verificación, es decir, si se hizo la georreferencia y eso se le entregó al curador y el curador verificó y estableció que efectivamente ese era el sitio correcto de la ubicación o hay dudas al respecto y el georreference remarks que es el último pero no menos importante que son todos los comentarios donde yo digo, donde yo puedo especificar no identifiqué la quebrada en cartografía, se georreferenció a nivel de vereda. Por ejemplo, ese es como un caso muy común porque no todas las entidades geográficas que están descritas en las localidades uno las encuentra, esa es la triste realidad. Entonces en esos comentarios uno puede especificar a qué nivel de detalle pudo llegar con la georreferencia que usó. Viéndolo desde otro punto de vista, estos primeros elementos, el de captura de coordenadas y el de incertidumbre es donde yo documento el método radio punto y todos los demás elementos casi que se convierten en metadatos que me describen cómo yo llegué a esa georreferencia. Y ya para terminar y digamos darle el toque final a la presentación que es cómo no morir en el intento de georreferenciar, pues les quiero comentar que la solución está en la planeación. Para hacer procesos de georreferenciación es muy importante tener el mapa en la cabeza literalmente de todo el proceso que se tiene que hacer. Entonces partimos de que tenemos que tener un contexto, saber cuál es el origen de los datos y estamos hablando de colecciones, de varios datos internacionales, datos marinos y son datos continentales porque eso me va a permitir como establecer cuáles son los mecanismos a partir de los cuales yo voy a empezar a organizar mi equipo de trabajo, los insumos que voy a usar para georreferenciar. La digitalización, ya tengo los datos digitalizados, si no tengo los datos digitalizados es muy difícil arrancar cómo va a georreferenciar sobre datos que están todavía en etiquetas en vouchers. Entonces el primer paso es poder estandarizar los datos y montarlos en una base de datos digital. Eso va a facilitar muchísimo el proceso porque hay que hacer muchos subprocesos para identificar localidades únicas, etcétera. Que me lleva al siguiente punto, perdón, me estoy saltando, al siguiente punto que es el diagnóstico. En el diagnóstico yo tengo que establecer el número de localidades únicas que yo voy a georreferenciar. Tengo que tener en mente cuál es el volumen de trabajo que tengo que manejar dentro de mi colección, dentro de mi herbaria, dentro de mis datos. Porque con eso logro establecer el tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a tomar georreferenciar 100.000 registros que corresponden a 15.000 localidades únicas? ¿Será que en dos meses alcanzo a hacer eso? Digamos que desde mi experiencia yo creería que no. Necesitan por lo menos de seis a ocho meses para hacer un proceso de georreferenciación y debo también tener en cuenta otro aspecto que es el recurso humano. ¿Cuántas personas voy a tener yo trabajando en ese proceso de georreferenciación? Porque una persona sola con 15.000 localidades únicas pueda que no me dé abasto. Y en recurso humano me detengo un poco para hablar del entrenamiento. Entonces, es fundamental que este proceso se realice para que la georreferenciación sea exitosa. Sobre todo cuando hablamos de estos métodos de radio punto que tienen como unos parámetros y unas reglas claramente establecidas. ¿Con qué parto en un proceso de entrenamiento? Con una introducción a la georreferenciación como puede ser esto que estamos haciendo en este momento. Digamos que capacitar sobre algunos conceptos geográficos que deben manejar las personas que vayan a realizar el proceso. Compartirles y que se revise toda la literatura asociada a todas las buenas prácticas, protocolos, artículos que soportan la forma como se tienen que asignar las coordenadas. Capacitaciones en el uso de herramientas SIG o herramientas online o Google Earth. Hay unos buenos cursos de otros seminarios que se han realizado de otros nodos de GIF como por ejemplo Argentina donde explican muy a detalle cómo usar Google Earth para asignar coordenadas. De pronto ahorita les comparto el enlace ahí en el chat. También tengo el mapeo de insumos de cartografía. Tengo que identificar dónde puedo encontrar o dónde les puedo indicar que encuentren bases de datos, cartografía, etcétera. Y tengo que también hacer ejercicios de supervisión y revisión periódica de los resultados de esa georreferenciación. Entonces, eso es respecto a los recursos. La metodología pues tener claros cuáles son los protocolos o alineamientos que voy a seguir y respecto a la validación y en los protocolos quiero aquí destacar por ejemplo que el año pasado se publicaron tres documentos muy importantes para este tipo de datos que está en las buenas prácticas de georreferenciación de John Visorek y compañía con Chapman quienes hicieron como una revisión de lo que había hasta el momento y lo complementaron. Digamos que aquí ya encontramos cómo georreferenciar datos marinos, mucho más detalle para la georreferenciación usando elevaciones, para georreferenciación de datos en cuevas. Entonces, es mucho más completo y lo que les decía da mucho detalle sobre también los dispositivos para captura de coordenadas ya sean GPS, GPS diferenciales, digamos la configuración satelital, la incertidumbre que eso puede tener asociado. Entonces, recomendadísimo ver estos documentos que ya ahorita les compartimos ahí por el chat. Tenemos este, tenemos también el Georeferencing, Quick Reference Guide que es como una guía de referencia rápida de cómo abordar cada uno de estos tipos de localidades que les mostré acá están en ese documento. Entonces, ustedes pueden navegarlo así como lo estuvimos navegando en la presentación y según el tipo de localidades que ustedes encuentren les va a dar el paso a paso de cómo debería georreferenciarse. Hay muchos tipos de localidades en este documento entonces también es un buen punto de partida. Y la calculadora de georreferenciación que es el instructivo para usar una herramienta que me permite o me facilita identificar o calcular la incertidumbre de las ubicaciones que yo realizo. Entonces, también súper valioso. Y por último y no menos importante el protocolo de georreferenciación de localidades del CIP Colombia que bien cubre algunas versiones anteriores de las buenas prácticas y la guía rápida de georreferenciación digamos que sigue siendo válido y tiene muchos puntos a favor respecto a la metodología para georreferenciar datos sobre biodiversidad. Y por último ya para terminar hablamos de la validación. Cuando se hacen esos procesos de georreferenciación necesitamos también después de que se terminen hacer validaciones, verificaciones de que todo haya quedado bien y garantizar que haya mecanismos de retroalimentación que permitan que las personas o los curadores verifiquen esas georreferencias y que coincidan específicamente o precisamente con los sitios que están documentados en las localidades de los vouchers, de los especímenes, etc. Eso es todo. Muchísimas gracias y te doy la palabra a Airo para que sigamos con las preguntas. Súper, súper, súper. Me dejaste muy poco tiempo para las preguntas la verdad. Entonces, me emocioné, me emocioné. Eso me pasó el tiempo. Yo sé que es un tema muy apasionante y que requiere, esto es un curso completo básicamente. Aquí estamos haciendo solamente una introducción. Entonces, vamos a ser súper precisos con las respuestas. Una de nuestros asistentes nos pregunta lo siguiente, asociado a muestreos maridos. Normalmente se toma el punto de la lancha y después de ahí se empieza a nadar, pero realmente nadie pone la dirección o la distancia, que igualmente no es muy grande, es la distancia a la cual se desplaza la persona. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar esto y qué se puede hacer o si está bien de la forma en que lo manifiesta esta persona? Sí, entonces la respuesta es, como les decía, mirar ese documento de la guía de buenas prácticas de georreferenciación, que ya les compartimos los enlaces por el chat, porque ahí hay un detalle muy amplio para los datos marinos. Y sí, el punto que se toma es el dato de inmersión, o sea, el que se toma desde la lancha. Y todo lo que se hace después de que se hace la inmersión y digamos que se mueve ya uno dentro del agua, entraría a ser parte de la incertidumbre, pero ahí hay que seguir es la metodología para calcular esa incertidumbre a partir de esa coordenada que es el punto de inmersión. Bien. Otra persona me pregunta que en relación a los diferentes tipos de incertidumbres, la espacial y la temporal, que puede tener un dato, ¿es posible calcular la interacción y la sinergia de los errores asociados y el efecto final que tiene sobre la incertidumbre del dato? Sí, digamos que si se podía calcular, eso sería casi que todo un artículo para revisar, porque digamos que uno sí puede tener en cuenta y lo que les decía, yo puedo tener en cuenta las fechas para georreferenciar cada uno de los registros, pero eso me va a implicar muchísimo tiempo en la georreferenciación. Entonces eso se debería para un análisis posterior, porque si yo empiezo a georreferenciar localidad por localidad y convierto las localidades únicas o construyo localidades únicas teniendo en cuenta también fechas, el proceso se va a hacer muy complejo y si también tengo en cuenta taxonomía, lo que les decía, entonces sí se puede hacer, digamos que si hay una correlación entre y pueden identificar errores entre las fechas y los sitios de colecta, porque a veces pues no coinciden o muestran unas incongruencias rarísimas, pero ahí entonces entra uno también en la discusión de qué es lo que está mal, la coordenada o la fecha. Entonces hay que hacer verificaciones también con la curaduría en la colección. Entonces eso es lo que empieza a hacer que todo sea más amplio, no puede decir que la culpa es toda de las coordenadas, porque la fecha también puede haber estado mal documentada. Ok. Otra persona nos pregunta qué bases de datos oficiales se recomiendan para la búsqueda de nombres de los candidatos en Colombia. Bueno, desde el CIP Colombia nosotros tenemos un gacetero de localidades que se construyó a partir de unas actividades de fortalecimiento de colecciones biológicas. Ese podría ser un buen punto de partida. Otro punto de partida sería Geonames, que es un repositorio global. Este es el repositorio sobre el cual se alimentan muchos de los nombres que encontramos en sitios como Google Maps o Google Earth. Entonces es un buen sitio de, digamos, donde uno puede encontrar información de topónimos de nombres oficiales de sitios en Colombia. Podemos usar también el DANE para todo lo que tenga que ver con la información de la geografía superior, polígonos, todo lo que tenga que ver con el IGAC y las fuentes de información secundarias que tienen asociados en varios servicios geográficos como, por ejemplo, drenajes, sencillos, drenajes, dobles, porque los voy a necesitar un montón para hacer un proceso de georeferenciación e información de veredas que están disponibles en la Agencia Nacional de Tierras. Entonces hay muchísimas fuentes de información para ubicar topónimos y sitios, desde polígonos hasta puntos. Y digamos que ahí sí hay que hacer como un trabajo investigativo en esculcar la web y sacarle el jugo a todos estos sitios porque van a ser cruciales para poder determinar ubicaciones. Súper, vamos a ponerlos ahí en el chat mientras vamos avanzando con otras preguntas. Bueno, nos preguntan con respecto a la incertidumbre. Los GPS, cuando se usa un GPS, dice, la herramienta, el instrumento dice que el nivel de precisión es de X metro. ¿Eso no se vale para efectos del trabajo? Sí, claro, ese sería cuando se toman los datos de GPS y se reporta esa incertidumbre, esa incertidumbre es la que se tiene que documentar en el coordinate un ser 20 metros, en el elemento que yo les mencionaba del estándar de Arboincor. Entonces, digamos que si yo estoy haciendo, digamos, recuérdense que arrancamos especificando que esto era georreferenciación retrospectiva. Si yo estoy hablando ya de georreferenciación en campo, entonces, así tengo que tener en cuenta esos protocolos, la configuración del GPS, documentar el datum y documentar esa incertidumbre. Si documenté eso, pues ya tengo todo, no necesito nada más, no necesito hacer georreferenciación retrospectiva. Bien, perfecto. Otra persona nos pregunta si existen umbrales o valores de referencia para usar la incertidumbre como un criterio para valorar la calidad del dato. No, digamos que eso sí, no conozco que se tengan como unos criterios establecidos de si la incertidumbre es mayor a 5.000 metros, este dato no se use. Eso tiene que ver mucho con el tipo de alcance que se le vaya a dar al uso del dato, como lo hemos hablado en otras ocasiones, como el fitness for use de los datos. Entonces es difícil tener un parámetro claro. Creo que para modelos de distribución si usan algunos criterios alguna vez he escuchado pero no nada oficial, como que el criterio es a partir de los 5.000 metros. Pero digamos que ese es un criterio muy amplio porque digamos cuando tengo localidades que tienen, digamos, me escriben una vereda, la extensión de esa vereda sí puede ser así de amplia, dependiendo, digamos, una vereda en la Orinoquía es tan grande como Quindío completo. Entonces es un poco difícil cómo tener en cuenta esos criterios para eliminar o descartar algunas localidades o georreferencias. Bien, perfecto. Mientras van contestando el sondeo, quiero contarles que hemos hecho un ajuste en nuestro calendario de los seminarios que nos restan para los meses de septiembre y octubre. Así que recordarles que el próximo seminario va a ser el 16 de septiembre. El 16 de septiembre vamos a hablar sobre el uso de los DOIs. Nuevamente vamos a estar con Ricardo que también conoce muy bien sobre este tema. Nos va a contar sobre qué es un DOI y cómo usarlo para dar atribución a quienes publican datos y cómo también usarlo para hacer seguimiento del uso de los datos. Todos los conjuntos de datos publicados a través del CIT Colombia tienen un DOI. Entonces, es importante que ustedes conozcan cómo pueden aprovecharlo de la mejor manera, ya sean como publicadores o como usuarios de la información. no es más por ahora. Quisiera darles las gracias por acompañarnos en este espacio, por vernos y nos vemos nuevamente el próximo 16 de septiembre con los DOIs que son y cómo los podemos aprovechar. Chao y feliz día para todos.